Para Quito y todo el Ecuador Ya voy llegando a la montaña donde está el ruiseñor Oigo su canto de madrugada y el eco de un tambor Ya voy llegando a la montaña donde está el ruiseñor Oigo su canto de madrugada y el eco de un tambor Quiero mirar las flores y el ancho cielo en su tono azul No sentir desconsuelo vivir mi vida a plena luz Y sentir que la vida no está en tinieblas, hay mucha luz Hay que vivir la vida de sur a norte, de norte a sur Ya voy llegando a la montaña donde está el ruiseñor Oigo su canto de madrugada y el eco de un tambor Ya voy llegando a la montaña donde está el ruiseñor Oigo su canto de madrugada y el eco de un tambor Ambando la feria de las flores y las frutas Los lumbis de Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivir la vida ¡Suscríbete al canal! Todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.